Recuerdo la tarde Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían dudas Mi entrega no tenía tu nombre Éramos tu vida Se ha amado la luz sin saber Sin quiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzo a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Juego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos de todo un poco Y el tiempo se volvió loco Jamás nos era vida Se ha apagado la luz Sin saber Sin saber Sin quiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzo a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Juego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Con un mismo corazón